Solo sea romance y oculto, te quiero tanto como a nadie yo he querido Porque desde antes que tú te dieras cuenta, mi corazón a ti ya te había escogido Siempre soñaba poder tener tus besos, tenerte cerca y poder acariciarte Por eso ahora que Dios me ha concedido, yo sé que nunca voy a dejar de amarte Que nos queremos y nos amamos mucho, yo me quisiera gritarle al mundo entero Que lo nuestro es un amor tan bonito, que tú me quieres y yo también te quiero Ay que felices los pasamos las horas, cuando por suerte al fin juntos estamos Tú me acaricias y yo te tomo entre mis brazos, llenos de dicha, de dulzura nos besamos Que nos queremos y nos amamos mucho, yo bien quisiera gritarle al mundo entero Que lo nuestro es un amor tan bonito, que tú me quieres y yo también te quiero Saludos Se ha tardado mucho en el corte, pensé que no iba a decir nada Está bien Gracias 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 Gracias